miren muchachos los frenos de un camión de masa m fallan al bajar por una carretera cubierta de hielo cierto con un ángulo de inclinación alfa igual a 30 grados cierto inicialmente el camión baja con una rapidez de sub 0 4 metros sobre segundo después de bajar la distancia l esta distancia de aquí que es de 49 metros con fricción despreciable el conductor guía el camión desbocado hacia una rampa de seguridad con un ángulo de 45 tiene una superficie arenosa blanda donde el coeficiente de fricción por rozamiento es miu igual a punto uno listo entonces muchachos todos ustedes cómo harían ese ejercicio ni idea ese ejercicio podría uno hacerlo por el de energía es pura energía sí pero no podrían hacerlo como también uno hace el diagrama cuerpo libre de ahí saca la aceleración no 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 para qué va a sacar aceleración pues pensaba yo una manera así después de no llega y te están preguntando a la aceleración las ecuaciones de cinemático no te están preguntando la aceleración a bueno es otra opción claro puedes hacerlo por cinemática es otra opción claro puede hacerla por cinemática lo podemos hacer por tramos eso es dinámico cierto claro es un coeficiente de fricción dinámico sí sin ético pero entonces lo podemos hacer por tramos igual aquí por donde él va bajando podemos igual a las energías energías exactamente por conservación de la energía sale rápido eso también pero como dijo el compañero anteriormente ahí tienes que hacer un análisis de dinámico pues cierto para poder encontrar la normal si explico porque sabes que en esa parte en la segunda parte como tú mencionabas anteriormente en esa segunda parte lo que haces es encontrar la normal y hacer un un una conservación de la energía cierto de tal manera que que vos sepas cuánto es el trabajo de la fuerza no conservativa que sería la fricción pero si sabes estás bien por conservación de la energía puede hacer lo que dice el compañero también es una parte muy muy viable bueno pero es que acá en el tramo donde hay esta de coeficiente de fricción podemos hacerlo con de las de las que de las fuerzas no conservativas o por el trabajo neto por el teorema de trabajo energía no buscando pues la el trabajo que hace la normal y el peso no eso es el trabajo de la fuerza no conservativa por eso o sea es 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 por esta muchachos esa es la ecuación que tienen que utilizar ya ustedes saben quién durante el movimiento este movimiento empieza el 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 camioncito puedes a bajar les hay una transformación o en transformación de que hay una transformación de energía listo y es más por ejemplo a uno que le preguntan aquí lo de las distancias vos inclusive puedes encontrar la perdón vos inclusive puedes encontrar el h final ya teniendo el h final generas un triangulito así mira y esto va a valer ese ese ángulo alfa o no sé no recuerdo cómo llamaba ya tenés ese ángulo tendrías esta altura aquí cierto y lo que te preguntan es esto entonces vos sabes de que eso ya es con el seno sería el seno de alfa es igual a h sobre x despejas x decís que x es igual a h multiplicado a perdón h sobre el seno de alfa y ya encontraste la la distancia pero eso es por energías eso tiene que hacerlo por energías listo bueno seguimos viendo el todo el mundo le quedó claro ese punto ese punto es muy sencillo pues como dijo la compañera lo pueden hacer por tramos análisis de energías o sea es muy muy sencillo es demasiado sencillo el ejercicio no tiene nivel de dificultad como dijo un profesor cero quiere decir el profesor no nivel de dificultad cero el compañero aquí puso cero punto cero bueno esta parte ignorando la fricción la velocidad en el punto a es ah perdón se suelta una pequeña masa desde la parte superior de un plano inclinado después pasa por una trayectoria circular de radio r como se muestra en la figura perdón vamos aquí vamos a ver no ah se me ha olvidado verdad uno que verdad que uno en zoom puede puede rayarse ok bueno bueno muchachos ustedes como harían esto tocaría como primero hacer diagrama de cuerpo libre y trabajar con las fuerzas ok te dicen ignorando la fricción listo contame vos qué fuerzas contame vos qué fuerzas analizas en este bloque en el cual bueno entonces no me da eso la dinámica es muy bacana no de conservación por conservación conservación de una entonces conservación de la energía básicamente es bueno un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado más mgh cierto inicial bueno esto es inicial igual a un medio me dicen que está ignorando la fricción por consiguiente no hay fuerzas no conservativas de la masa por la velocidad 2 pues al cuadrado más un medio perdón es que un medio más mgh final bueno señora esa velocidad inicial no sería C pues porque dice que se suelta sí parte del reposo pero recuerden que yo siempre lo que les digo escriban toda la ecuación escriban todo listo sí es decir esto sí se va de la parte superior entonces me piden básicamente es encontrar esta velocidad cierto que sería en este punto cierto es así o no es así sí listo ahora miren una cosa me preguntan cuál es cuál es bueno cuál sería en este caso la altura pues aquí o sea mire yo puedo formar aquí un triángulo cierto aquí cierto eso se puede formar necesitaría saber desde aquí hasta aquí cierto pero cuánto es la distancia desde aquí hasta aquí muchachos R R exactamente R R R entonces ¿no? si yo trazo esto cierto me imagino que este ángulo alfa es este pues cierto entonces por alterno interno sería este mismo ¿sí o qué? sí lo vemos listo y esto vale R entonces ¿qué va a pasar? va a pasar lo siguiente que cuánto vale esa altura final ese H final valdría que sería esta distancia desde aquí ¿cierto? sería haciendo el análisis ahí trigonométrico decimos de que el coseno de alfa ¿cierto? sería R coseno de alfa R coseno de alfa es igual a D sobre el R y ese R pasaría a multiplicar al otro lado sería R coseno de alfa ¿cierto? ahora recordamos que esta distancia vale R o sea sería R perdón R más R coseno de alfa y es de ahí donde sale esto R 1 más coseno de alfa es de ahí donde sale esta parte ¿si lo ven? ahora ¿cuán? ¿de dónde sale esa otra H? pues esa otra H es de esta es decir tengo Mg ¿cierto? ¿cuál es la altura inicial? H mayúscula ¿cierto? y tengo un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado más Mg que multiplica a R por 1 más coseno de teta coseno de alfa ¿cierto? ahora mire que todas tienen la misma masa se me van ¿si o qué? y listo ahora esto lo paso al otro lado a restar o sea es decir esto me queda aquí G por H menos G por R 1 más coseno de alfa perdón si estamos bien ahora y esto acá al otro lado pues me va a quedar un medio de la velocidad final al cuadrado ¿cierto? pero ese un medio el 2 que está dividiendo lo podemos pasar a multiplicar de una vez listo y esto aquí me va a quedar BF cuadrado ahora saco factor común la gravedad y tengo dos veces la gravedad que multiplica a H menos R por 1 más coseno de alfa y como está al cuadrado la velocidad pues la leo dentro de la raíz y es aquí la respuesta correcta Juan tengo una pregunta esa velocidad también sería la misma si nos la pidieran en el punto B ¿en el punto B? sí sí listo si es que la estaba analizando y también me daba igual pero entonces no estaba segura gracias Juan dale con gusto sí lo único que cambiaría ahí ¿sabes qué sería? la dirección del vector o sea puede que la magnitud no cambie ¿cierto? pero el sentido del vector de la velocidad puede cambiarte claro porque vos sabes que la velocidad es tangente a la trayectoria ¿cierto? ¿sí lo ves? sí Juan eso y listo ¿claro ese ejercicio muchachos? bueno creo que sí un bloque de masa M de 17.1 kg se desliza sobre una superficie horizontal sin fricción con una rapidez inicial B0 igual a 2.5 m sobre segundo encima del bloque se encuentra una pequeña caja de masa 0.44 kg las superficies de la caja del bloque entre la caja y del bloque son rugosas es decir hay un coeficiente de fricción estático el bloque junto con la caja se desliza hasta que encuentran un resorte ideal de constante K ¿cierto? suponiendo que no hay movimiento relativo entre la caja y el bloque la magnitud de la aceleración cuando se produce la máxima compresión del resorte es ¿qué significa cuando se produce la máxima compresión del resorte? ¿qué pasa en ese momento? que se frenan las cajas bueno esos bloques claro la velocidad o la aceleración es cero ¿cierto? suponiendo que no hay movimiento relativo entre la caja y la magnitud de la aceleración cuando se produce la máxima compresión del resorte es cero yo no entiendo por qué tiene valor me imagino que será antes de llegar pues sí supongo que será o será cuando alcanza el resorte ok pues cuando llega aquí al resorte ay no no sé o será cuando el resorte intenta devolver las cajas sí cuando se intenta devolver al punto de equilibrio no sí antes o antes de frenar del todo vamos a hacer vamos a hacer lo bacano de este parcial que les envió el compañero nos envió el compañero azul es que tiene las respuestas cosa positiva entonces vamos a hacerlo pues ¿listo? entonces lo primero que que uno haría en este caso o lo que yo haría por ejemplo es analizar la parte de energía ¿cierto? ¿por qué analizaría yo la parte de energía muchachos? ¿o qué es lo que ustedes harían ahí? ¿qué es lo que primero hacen? porque acá en la superficie en el bloque M no hay pues las fuerzas son conservativas sí o sea es decir vamos a tomar todo el sistema como uno solo ¿sí me explico? o sea mira al principio hay una energía cinética cinética ¿cierto? potencial no hay ¿cierto? y entre los dos bloquecitos como están pegados entonces ¿qué pasa muchachos? ¿qué pasa cuando los dos bloquesitos están pegados? se considera como un solo objeto como un solo sistema ¿cierto? entonces no hay energía potencial pero en la segunda parte sí hay energía potencial ¿cierto? o sea es un medio de K por X al cuadrado entonces ¿qué hago yo aquí? ¿qué estoy haciendo en este caso? en este caso lo que voy a hacer es encontrar cuánto es la compresión máxima del resorte ¿sí me explico? entonces voy a encontrar esta X ¿para qué encuentro esa X? para cuando vaya a ser el diagrama de fuerzas como nos dijo el compañero anteriormente el resorte va a ser una fuerza de restitución ¿cierto? entonces sería hacia este lado pero ¿cuál es esa fuerza? K por X y yo X no la conozco y tendría la aceleración también tendría otra otra otro dato desconocido ¿si lo ven? entonces para que sepamos pues entonces bueno cancelo esto cancelo esto sería M la velocidad inicial sería 2.5 al cuadrado dividido K Juan perdón en la segunda parte no hay energía cinética ¿esto? ajá aquí en la segunda solo hay energía energía elástica potencial sí eso es potencial elástico potencial elástico porque no habría cinética porque es donde se prena exactamente es lo que vos sabes que justo en el momento cuando se comprime el resorte o sea en el punto máximo donde hay compresión ¿qué va a pasar? en ese momento hay un hay un lapso de tiempo en el que se queda quieto sí por eso lo estoy analizando así vale con gusto esto sería X cierto bueno ¿cuánto les da eso? esto sería 17.1 ¿cuánto les da eso muchachos? perdón en ese caso no se considera la suma de las dos masas me dio 0.79 perdón 0.79 sí tienes toda la razón sí sí qué pena sería 17.1 más 0.44 ¿cierto? o sea puntos 17.54 ¿sí o qué? ¿cierto? sí eso y con eso te dio ese 0.79 no no ah ok 0.80 0.8 sí 0.8 ya 0.8 considerando pues las dos masas de los objetos eso Juan qué pena que te interrumpan antes que me enredé entonces aquí esa esa fricción que hay entre esos dos bloques de especies ok sí por eso inclusive no nos dan el coeficiente de fricción es como un despiste ahí para mí porque vos puedes coger total y ya ah listo Juan gracias dale entonces la sumatoria de fuerzas de mi sistema sería sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración ¿cierto? entonces esta masa colocamos aquí masa total entonces recordemos que cuando llega el sistema aquí pues cuando este resortico se comprime ¿cierto? todo el sistema lo voy a representar por ese cuadrito hay una fuerza de empuje que va hacia este lado ¿cierto? es decir esa es la fuerza de restitución y esto sería K por X eso es igual a la masa total por la aceleración entonces ¿cuánto es 0.8 muchachos multiplicado por 170.9? ¿cuánto es 136,72? 137 a ver espérame un momento ¿siento qué? ¿130 y qué? 136,72 listo 136 y a esto divida los muchachos entre la masa total o sea entre los 17.54 y eso les tiene que dar la aceleración da 7.79 4 pues 7.8 por así decirlo la misma respuesta ¿sí o qué? pues sí esa ya es la aproximación sí ya o sea es lo mismo ¿no? sí es lo mismo esto también me da 7.8 eso entonces ¿por qué igual hacia acá por X las fuerzas? porque esa es la fuerza de restitución esta es esta fuerza de aquí que es la fuerza que cuando vos comprimís el resorte el resorte va a tender a empujarte ¿cierto? tiende a empujarte entonces genera una fuerza de empuje ¿sí me explico? pero esa acá por X sería la fuerza que le hace ese bloque al resorte o la que el resorte le hace el resorte le hace al bloque por eso hice un diagramita aquí que dije dije bueno esto va a representarme el sistema como tal entonces dentro de este sistema pues obviamente voy a tener aquí un peso ¿cierto? voy a tener aquí una normal y voy a tener aquí una fuerza que es la que le hace el resorte cuando está comprimido al sistema total y esa es una fuerza elástica y esa fuerza elástica viene de lo de la constante de restitución y toda esa vuelta y por la ley de Hooke me dice que la fuerza elástica es K por X entonces esta X ¿qué es? esta X es lo que se deformó el resorte como tal por eso hice inicialmente conservación de la energía poder encontrar esa deformación máxima del resorte para posteriormente hacer el análisis de fuerzas ¿cierto? y poder encontrar la aceleración ¿si quedó claro? ¿y cómo sería procedimiento por ejemplo en el caso de que no fuera fricción estática entre los dos bloques sino que tuviera una fricción dinética ¿qué datos más nos tendrían que dar? el coeficiente de fricción te lo tienen que dar por lo general estos dos siempre van a ser estáticos por lo general porque si no pues sería frictino porque se te caería la caja entonces perdería como toda la esencia pues el problema ¿cierto? pero digamos 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 que te agregan una fuerza de fricción o un coeficiente de fricción cinético entre el sistema y el piso entre M y el piso pues ¿sí o qué? sí listo entonces voy a hacer la sumatoria de fuerzas en Y ¿cierto? encontrar la normal de todo el sistema ya con el coeficiente de fricción puedes encontrar la fuerza de fricción posteriormente haces un trabajo encuentras el trabajo que hace la fricción ¿cierto? y aplicas lo de la conservación de la energía es decir vos sabés que ya sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos ese trabajo de la fuerza de fricción y esto va a ser igual a la energía potencial elástica sí solo se uniría como tal ese trabajo no conservativo ese trabajo no conservativo claro claro ah ok sí porque ya esta fuerza viene del resorte y eso ya es una energía potencial como tal o sea no puedes tomarlo como y es más lo tengo en cuenta aquí mira en la energía elástica ¿sí? entendido perfecto ¿alguna otra duda pregunta inquietud? hombre este parcial yo no lo había visto este está muy fácil pues o sea ya con esto ah pero es que son muchas preguntas ok este está resuelto también en los documentos que yo le envié miremos ¿a dónde mandase los documentos de los que estás diciendo en el otro grupo? ah en el otro grupo sí ¿los puedes mandar al otro grupo? claro claro talleres mecánica listo entonces espéreme un momentico bueno vamos a enviar esto esto perdón esto 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 es otro parcial 2 del semestre pasado cuatro leyes de Newton este es buenísimo para que lo revisen este es otro parcial ah miren mirenlo aquí está véalo si lo alcanzan a ver más o menos alcanzan a ver mi cursor si vean ahí está resuelto que más eso ya creo que no es más pero veas ahí es muchas o sea son muchas cosas muchachos para que ustedes aprovechen y puedan ver pues todo ese esos temas cierto listo muchísimas gracias con muchísimo gusto ok listo entonces vamos pues con los con unos teóricos pues señor hola hola bueno entonces muchachos en los casos ilustrados en la figura cierto el objeto se suelta desde el reposo en la parte superior y no experimenta fricción eso no es de que Juan y que pasaría si pasa un un chifloncito y me y no 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 siempre hay que responder lo que le pregunta listo tratemos de sacar entre menas suposiciones saquemos es mejor si entonces eso es otro es un consejo pues que yo les doy muchachos listo siempre tiendan a responder lo que les pregunta no hagan de más no hagan menos no si me explico lo que es lo que es es entonces en cual situación se efectúa el mayor trabajo sobre ella en el tiempo que tarda en llegar a la parte inferior ah ok entonces cual partícula creen ustedes pues ya se sabe que la sé pero el porqué sería mayor trabajo para que esa partícula llegue hasta hasta la hasta el punto de abajo la inferior porque por el peso no y como la la masa se tiene más peso bueno más masa entonces como pues con la con la fórmula que tenemos ahí nos da más trabajo y por el ángulo de inclinación no pero 12 meses masa o 2 metros 12 meses 12 meses la masa sí claro porque en la primera serían caída libre no sí pero es por la masa básicamente porque es dos veces la masa ahora vos sabés de que el trabajo como tal cierto vos sabes de que el trabajo como tal es fuerza por distancia cierto cierto en este caso pillar lo siguiente cuál sería la fuerza el peso y la distancia sería ese h si pillan entonces sería este y mire que es directamente proporcional o sea si yo aumento la masa aumenta el W o sea aumenta el trabajo entonces por eso le digo yo y este tiene dos veces eso tiene dos veces más que el resto que tienen aquí y por eso y por eso el razón es la CE dudas preguntas inquietudes con respecto a esa pregunta no bueno continuamos si ven que está sencillo una masa m se mueve respecto al origen cartesiano o sea respecto al plano cartesiano cierto con un vector de posición tal con alfa y beta constantes el momentum lineal y la fuerza experimentada por las partículas son ustedes ya vieron eso el momentum lineal yo no estoy segura no no si ok esto lo ven para el otro creo que es para el otro parcial un resorte vertical se estira una distancia de 0.6 metros un resorte vertical se estira 0.6 metros cuando se le cuelga una masa de 1.5 kilogramos en este caso cuánto es la energía que acumula el resorte muchachos cuál es la energía del resorte ahí sería como que antes de que se le cuelgue la masa está en su estado de equilibrio cierto si está en equilibrio y ya cuando se le cuelga la masa ya se desplaza una cantidad 0.6 metros se haría conservación entre las dos si conservación de la energía y sale para pintura habla asistencia perdón se refiere con la energía acumulada o sea cuánto es la energía del resorte en ese caso pero ahí tenéis que hacer un análisis dinámico si o qué dale ah bueno muchachos vean esto simplemente hagamos un análisis de creo yo un análisis dinámico cierto porque es es tener esto cierto es como yo tuviera el resorte aquí y acá digamos le pongo la masita de 1.5 kilogramos qué pasa qué pasa que yo no sé cuánto vale la constante de restitución del resorte entonces eso me eso me me genera una incógnita pero yo la puedo encontrar a partir de de gramos de fuerzas entonces por ejemplo esto aquí tengo el peso cierto W ok y esto hacia acá arriba va a haber una tensión y esa tensión es la fuerza de restitución es decir esa tensión viene dada por la ley de Hooke sería Kx sí claro porque qué pasa que el bloque está jalando con el peso pero esto va a tender siempre a tirarlo hacia 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 arriba cierto es decir o sea yo tengo aquí miren K por X menos W igual a cero cero porque no tengo movimiento ahí listo muchachos yo no tengo movimiento ahí si tuviera movimiento sería un movimiento oscilatorio y eso ya tendría que hacerle otro tipo de análisis listo y ya empezaríamos inclusive a analizar ya sistemas amortiguados sobre amortiguados cómo es la oscilación y eso pues es tema de último parcial entonces no hasta el momento no tenemos pues la 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 manera pues de ver eso entonces eso es igual el peso el peso sería 1.5 multiplicado por 9.81 cierto dividido entre X y X cuánto vale X es punto 6 cuánto les da eso vamos a ver sería sería 1.5 multiplicado por 5 24.5 cierto y eso ya es newton sobre metro claro miren que la parte de acá arriba es newton cierto y la parte de acá abajo pues son metros cierto ya me queda con unidades la constante ahora voy a ver los siguientes espérame un momento 24.5 punto 6 ah que que pelota ajá entonces miren esta es la constante del resorte cierto entonces que hago yo ahorita tengo que hallar cuál es la energía elástica cierto eso es lo que tengo que hallar la energía elástica del resorte entonces esto es un medio de K por X elevado al cuadrado cierto entonces ya sabemos cuánto vale K si entonces vamos a tener lo siguiente un medio cierto que multiplica 24.5 y que esto multiplica .6 elevado al cuadrado cuánto les da eso 4.41 vean la respuesta ahí no voy a tratarte lo menos posible dar teoría al día de mañana ya le he dedicado mucho tiempo les he hecho les he preguntado mucho a ustedes absolutamente todo que si tienen dudas si quieren que les explique algo y como nunca generan dudas ni inquietudes supongo que la teoría la deben tener clarísimo además ya les he dicho también que tienen que estudiar bastante la parte teórica les he dicho también que en estos documentos que les he enviado también tienen resúmenes que pueden ayudar muchísimo en la parte conceptual yo creo que no hay necesidad dudas preguntas con respecto a este ejercicio miren lo sencillo que salió es que fue fácil ¿no? ¿cierto muchachos? entonces ahí lo único que hicimos fue como calcular la energía potencial elástica o cuál eso eso la energía potencial elástica ah listo y listo no es más ¿quedó ¿quedó claro eso? vamos a sí probablemente igual sí muy 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 sencillito pues vamos a verlo aquí voy a hacer lo mismo que hice con el otro sino que ¿sabes cuál es el truco de de esos problemas de esos problemas el truco es primero vos tener claro qué es lo que te pregunta ¿cierto? segundo vos tener claro con qué cuentas y qué te hace falta para llegar a a tu objetivo pues ¿sí? eso es muy importante que ustedes tengan claro lo que hacen el por qué lo van a hacer ¿cierto? y con qué cuentan para hacer ese problema ¿listo? miren por ejemplo eso yo les dije a ustedes eso es bueno con lo de las energías pero me surgió un problema entonces yo dije ¿cuál fue el problema? que no tenía K no tenía la K la K del resorte si lo ven la constante de restitución pero ¿qué pasa? tengo otra opción que es la parte dinámica entonces por eso yo llegué y planteé la ecuación de sumatoria de fueras en Y creo que fue en Y en X en Y entonces miren plantee ese diagramita de cuerpo libre mire las fuerzas mire si tenía todo para poder llegar a mi objetivo que era encontrar esa K y ya encontrándola acá ya tengo la distancia de formación y tengo mi constante de restitución y sale ¿sí ven muchachos? es que lo que yo les digo yo les digo porque mucha gente se queja o sea yo no entiendo se quejan tanto se quejan bastante muchachos por cosas parciales que dicen que se los tiraron a matar que no sé qué y a mí no me parece pues entonces por ejemplo miren esto un bloque de masa de 6 kg se lanza por una superficie horizontal rugosa listo con una velocidad inicial de 6 metros sobre ese punto el bloque está atado al extremo de un resorte cierto de largo natural o sea la longitud inicial del resorte es 20 centímetros y una constante elástica K como se muestra la figura en el instante en el que el resorte se encuentra en su largo natural determina el trabajo de la fuerza de fricción si se sabe que el bloque se detiene luego de avanzar a una distancia de punto 8 metros entonces esos punto 8 metros muchachos bueno supongo que esa D debe ser el punto 8 cierto esa X pues profe cuando dice largo natural es la longitud del resorte normal normal eso la longitud del resorte inicial si ok no pues la longitud del resorte sin importar esa comprimión eso no no esa posición de equilibrio posición de equilibrio eso entonces el resorte se va a deformar punto 8 y me dicen determine el trabajo de la fuerza de fricción cuéntenme ¿cómo lo harían? ¿sería la diferencia de energías igualada a los trabajos no conservativos que en este caso serían de la fuerza de fricción? ya te voy a decir si sí o no una pregunta para ver si entendí en el punto o sea que hay que hallar cuánto se cuánto cuánto se comprime el resorte para si hallar la fricción no hay que encontrar la fricción el trabajo de la fricción no más si me explico o sea la fricción de cuando el objeto se mueve desde ¿cómo? o sea dice determine el trabajo de la fuerza de fricción no si pero 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 de cuando el sistema se mueve de dónde se mueve por así decirlo digamos que a la derecha por así decirlo se mueve .8 metros a la derecha si tenemos que hallar la fuerza de salida de ese bloque no no porque mira que el bloque sigue atado por eso se ve aquí ahí hay en donde sería pues no pues tengo entendido que las fuerzas el trabajo de la fuerza no conservativa es la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial ¿cierto? sí entonces entonces sería con la energía mecánica cuando ya haya recorrido esos esos 8 centímetros restando de la energía mecánica del comienzo en su punto de equilibrio pues en su punto de equilibrio vení ¿sabes cómo podemos encontrar eso? tal vez tal vez vamos a ver voy a voy a voy a intentar hacerlo por dinámica ¿listo? intentemos hacerlo por dinámica vení pero copiámoslo en el en el en el OneNote para que lo podamos hacer lo podamos realizar pues bueno vamos a pegarlo aquí lo vamos a rayar entonces vamos a rayarlo pues por dinámica ¿listo? por dinámica entonces voy a tener lo siguiente según la sumatoria de fuerzas en X ¿cierto? es igual a 0 ¿por qué? porque pues me dice que se detiene ¿cierto? se detiene luego de avanzar punto 8 ¿cierto? entonces tengo en el bloque tendría una tensión ¿cierto? tendría una fuerza de fricción ¿cierto? ¿y qué más tendría ahí? ya nada más ¿cierto? o sea me daría que la tensión es igual a la fuerza de fricción ¿cierto? bueno menos la fuerza de fricción esto pasa acá a sumar y pues o si quieren verlo pues mejor pues colocan aquí menos pero esa tensión que me indica sería esto K por X y sería la tensión es igual a 200 Newton metro multiplicado por punto 8 ¿eso cuánto es muchachos? ¿no? 160 160 entonces sería el trabajo de esa fricción sería los 160 ¿cierto? Newtons multiplicados no no me da no os cuadra ¿eh? ¿por qué a mí me dio? sí ¿cuánto es por punto 8? ah ¿pero qué? para TV si no no da por ese lado no 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 creo que es posible pues toca por energía total ¿lo hiciste por energías? sí ¿cuánto te cómo te vio? ¿cómo lo hiciste? pues la energía mecánica final es decir cuando ya haya recorrido esa distancia de 0.8 es simplemente está la energía potencial elástica porque eso ya no hay energía cinética final y potencial gravitatoria tampoco no porque están en el suelo ¿cierto? y eso le resta la energía mecánica inicial que sería como están en equilibrio entonces no habría energía mecánica elástica tampoco energía mecánica energía potencia gravitatoria porque está en el suelo sí la cinética nos dan la cinética nos dan sí velocidad inicial de 6 metros por segundo ah yo no había visto esa velocidad inicial o ah qué pelota yo no había visto esa velocidad inicial con razón así jamás me va a dar claro y aquí ya está el trabajo pues de la fuerza de fricción vos llegas esto te da aquí menos W fuerza de fricción igual a un medio de K por X al cuadrado menos un medio pues de la masa por la velocidad al cuadrado claro ya tienes todos los datos ¿o qué? sí lo dan todo eso y aquí sería 200 multiplicado por punto 8 al cuadrado exactamente bueno menos el 6 kilogramos multiplicado por 6 por 6 36 por 36 listo dividido ah bueno multiplicado por un medio y eso te da claro y ahí ya te da el menos 44 si así es profe pero yo y mirando pues es como es necesario que nos den esa longitud natural de 20 centímetros ¿cierto? sí lo que yo les decía a ustedes son felices tirando despistaderos tiran de todo pues miren miren por ejemplo en este ejercicio del parcial que hicimos este miren que te mencionan el coeficiente de fricción estático y más de uno hubiera hecho esos eso hubiera encontrado ese coeficiente innecesariamente y si ves que nunca lo tiramos para nada ¿no? ¿sí o qué? sí eso lo que la gente son felices tirando ese tipo de cositas bueno vamos a ver entonces ahorita los los que me envió el compañero yo cerré eso a ver nos llega la grabación a las personas que realicen pues que firmen la asistencia les llega la grabación sí ¿por qué se pone negativo el trabajo de la fuerza de fricción? ¿dónde? ahí en la fórmula aquí no aquí va aún más pues aquí aún más sino que yo lo puse directamente pues porque sabía que es negativo por el coseno de t por ese coseno de teta que se genera en el trabajo ¿se acuerdan? cuando yo les explicaba la definición ¿o no? que era por el ángulo lo que formaba y eso ¿sí o no? ¿o no? ¿o no la entendiste? pues esto lo puedes quitar claro esto lo puedes quitar o sea porque igual te va a dar negativo ¿sí? pero yo lo puse directamente o sea no 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 hay lío ahí pues ¿sí? o quedarse más envoltado a ver ah bueno esto ya les es es como el mismo parcial ¿no? listo muchachos vean ¿ustedes alcanzan a ver bien el punto? ¿lo alcanzan a ver más o menos? sí listo una partícula más atemporalmente dependiente de mt ¿cierto? se mueve con una velocidad ¿qué significa mt? ¿qué es sm con esa t encerrada en dos paréntesis? eso no es como que la masa con respecto al tiempo ¿o qué? eso que está en función es una función o sea que la masa está en función del tiempo ¿listo? ¿sí? ¿o no? sí hay más o menos ¿cómo así que sí más o menos no esto es de eso lo ve uno no sé si es en séptimo de bachillerato en segundo bachillerato o en primero bachillerato que uno ve funciones pero es que uno confunde como la m porque la m puede significar muchas cosas no porque aquí te lo está diciendo que la masa depende del tiempo ah sí sí David ¿sí ves? entonces cuando cuando ustedes les muestran eso es que está en función de una variable ¿listo? eso te dice son funciones son funciones entonces se mueve con una velocidad b la fuerza que actúa sobre la partícula es entonces ¿por qué la respuesta es la c? ¿por la sumatoria de fuerzas en el eje de X y Y? de casualidad no pero por la segunda ley de Newton sí o sea estamos de acuerdo con eso ¿listo? en la segunda ley de Newton recordemos pues de que fuerzas iba a la masa por aceleración ¿cierto? ¿sí o qué? sí listo entonces ¿por qué aparece eso? ¿cuánto vale la aceleración? ¿qué es la aceleración? la velocidad con respecto con respecto al tiempo con respecto al tiempo exactamente entonces ahí empieza la primera ¿cierto? que sería M multiplicado por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo ¿cierto? ¿cierto? sí listo listo entonces ¿por qué sigue esa segunda parte de que DM sobre DT multiplicado por la velocidad? porque se tiene que tener en cuenta cómo va variando la masa con respecto al tiempo exactamente porque la masa está en función del tiempo entonces tú debes tenerlo en cuenta ¿sí o qué? es como la derivada de la multiplicación de las funciones eso básicamente exactamente lo que pasa es que cuando vos derivas ¿cierto? esa función técnicamente lo que vos dijiste es una es una derivada de la multiplicación ¿sí? entonces es por esa razón que aparecen estas dos estructuras aquí es decir está derivando la multiplicación de la masa por la velocidad ajá de la masa por la velocidad además como una está en función de la otra entonces es normal ver eso ¿cierto? entonces es correcto afirmar que el movimiento circular la respuesta correcta es que los vectores unitarios UR y UN son antiparalelos ok pero miremos las otras opciones entonces es correcto afirmar que el movimiento circular A la respuesta correcta los vectores UR y el UN son antiparalelos B la aceleración tangencial del movimiento siempre es siempre nula ¿cierto? esa de entrada por lo que sabemos del primer parcial muchachos ya eso es una respuesta sumamente incorrecta ¿cierto? C el vector fuerza apunta siempre hacia el centro de la circunferencia ¿cuál vector fuerza? esa es la cuestión yo explico porque puede ser una fuerza centripetada una fuerza centrífuga entonces no siempre va a ser hacia el centro siempre se puede definir un periodo y una frecuencia asociados al movimiento siempre se puede definir un periodo y una frecuencia asociados al movimiento y en ninguna de las anteriores ¿por qué la D está incorrecta? ¿alguien me lo puede decir? porque necesariamente el el movimiento circular no tiene que ser repetitivo puede ser digamos solamente una curva entonces ahí no habría ni periodo ni frecuencia porque no se repite bueno respuesta válida ¿alguien más? pues si la velocidad es variable si se puede definir es que pues no sé exactamente exactamente y lo que escribió también Juan aquí el movimiento circular uniforme acelerado claro empieza a variar empieza a generar cambios cierto y los vectores unitarios R y UN son antiparalelos primero que todo que es antiparalelo no los el de posición y el de velocidad son paralelos no R no los vectores unitarios R y UN no pueden ser paralelos antiparalelos no son son perpendiculares o pueden ser perpendiculares sí que es un antiparalelo que es antiparalelo que van en distinta dirección pues en dirección opuesta en algún punto listo pero serían paralelos no es que van en una dirección pero en sentido distinto pues que no pueden ser paralelos porque si van en diferente dirección pueden ser paralelos porque tienen diferentes direcciones porque pues si uno va en contra del otro o en sentido contrario pues son paralelos de igual forma sino que en sentido contrario entonces el antiparalelo cierto son dos vectores digamos cuando dos cosas son paralelas pero que se orientan en sentidos opuestos si es eso eso es antiparalelo eso ocurre en el movimiento circular si claro entonces miren el vector posición cierto bueno digamos que aquí está en este puntico bueno en este puntico digamos que es el puntico dame el favor digamos que en este puntico está el centro de la circunferencia cierto y el objeto está dando una vuelta pues está haciendo su movimiento circular entonces coloquemos aquí una un cuerpito pues entonces miren lo que va a pasar el vector normal sería algo así cierto que sería este unitario normal pero miren que el radial va en este sentido que sería UR si yo paro la esferita aquí miren lo siguiente el U normal y miren que el radial sería hacia este sentido entonces pasa eso es correcto afirmar eso cierto los dos vectores son antiparalelos o sea el vector unitario UR y UN son antiparalelos una cosa muy bacana y es que cada vez que ustedes tengan alguna duda de alguna cosa muchachos si ustedes pueden hacer dibujitos háganlo Juan una pregunta es que yo tenía como una gráfica parecida pero tenía como en vez de los vectores unitarios tenía las componentes de aceleración o sea aceleración normal y tangencial eso sería es ortogonal ortogonales claro que sí bueno se suelta una pequeña masa desde la parte superior de un plano inclinado después pasa por una trayectoria circular de radio R como se muestra en la figura la altura en términos de R para que la vuelta sea para que dé la vuelta completa sin caerse es ese ejercicio ya lo hicimos vamos a ver si podemos extraer de ahí esa esta vuelta aquí entonces cómo lo harían ustedes muchachos de manera rápida cómo lo harían profe por energías pero cogiendo el punto más alto el punto más alto para poder que de todas las vueltas no hay que mirar qué condición cumple lo que están pidiendo ahí es como hacer H en términos de R ok eso eso cómo lo harían listo por energías estás bien pero cómo lo harías ahí desde donde sale hasta el punto más alto lo que estás diciendo es eso ¿sí o qué? pues la energía desde donde sale igualarla a la energía en el punto más alto ¿cuál es la energía de donde sale? esa sería energía potencial gravitacional porque tiene posición cierto pero no tendría cinética no tendría cinética listo y guardarla tiene potencial en el otro punto el punto más alto tendría potencial gravitacional y tendría cinética porque lleva una velocidad ¿no? ahí sería esa altura sería 2R ¿no? 2R exactamente MG perdón solamente MG listo mala energía sin esto listo y entonces ya ¿cuál sería el siguiente proceso? vamos cancelar las masitas de una vez vos tienes la respuesta correcta de este punto creo que eso es 2R ¿no? 2R 2.5 de R ¿no? 2.5 de R es eso la respuesta de este sí algo así recuerdo que lo hice el semestre pasado listo ¿y qué más qué más puedes qué más harías ahí? la aceleración hallar la aceleración pues la aceleración centripeta sería ahí pues ok listo o sea nos vamos a la parte dinámica ¿cierto? pero ahí me enredo porque hallar la aceleración no porque mira mira que o sea si yo voy a hacer una un análisis pues una sumatoria de fuerzas en cuanto a la parte radial ¿eso cuánto sería? ¿eso a qué equivale? pues a lo que tú me dijiste ahorita ¿cierto? la masa por la aceleración centripeta ¿cierto? sí ¿cierto? entonces yo que sería igual ¿alguien más? que nos colabora aquí con el ejercicio el compañero que me envió el ejercicio ¿tú lo intentaste hacer? sí yo lo intenté hacer justamente pues mi profesor hizo un ejercicio así que trataba de una montaña rusa entonces nos decía cuál era la altura mínima a la que debía ser lanzado para que diera la vuelta ¿cierto? porque pues tenemos que si la altura es mayor pues obviamente la va a dar sí o sí entonces yo me estaba guiando como cuál es esa altura mínima y entonces él pone una condición él pone una condición en el punto de arriba sí para poder darla pero pero no me acuerdo de la condición si quiere la busco que él coloca y entonces y entonces sí encontró pues esa altura básicamente en términos de R sí en términos del radio le encontró pues la mínima a la que debe ser lanzada y entonces yo creería pues que debe ser la mínima también a la que hace referencia el ejercicio si es lo mismo sí entonces pero cuál es esa condición sí la verdad yo creo que es esa que la normal sea igual a cero en la normal cierto sí en ese punto porque ahí es donde se garantiza pues claro algo así exactamente si que la aceleración sea igual a a la gravedad que la aceleración sea igual a la gravedad cierto entonces cuál sería esa velocidad ahí en la parte de energía esa velocidad y en la parte de energías o sea ya teniendo lo que el compañero nos decía cierto de la condición cierto ya con esa condición que sigue y claro que va a ser igual a la gravedad claro porque pues igual si yo digo que la normal es cero tengo el peso cierto que el peso sería mg cierto y ahí pues m aceleración centrípeta pues se cancelan estas dos y por eso me da eso que esa aceleración es igual a la gravedad sí o qué pero que sigue ahí ya teniendo esa condición muchachos qué más puedo hacer yo ahí profe nos podemos despejar H H a ver si yo tengo que la aceleración mira si yo tengo que la aceleración centrípeta cierto es igual a b al cuadrado sobre r cierto listo yo qué entonces eso entonces qué va a pasar aquí que se vea al cuadrado sobre r cierto multiplicada por la masa si es igual a mg o sea canceló esto y canceló esto cierto que fue lo que hice anteriormente allá arriba entonces qué voy a pasar aquí voy a tener que vea al cuadrado es igual a g multiplicado por el radio y esto ya me indica la velocidad como tal esta velocidad que tengo aquí si la ves entonces ya pasando todo esto pues qué qué voy a hacer aquí entonces ya teniendo esa velocidad pues la reemplazo simplemente y digo que g multiplicado por h es igual a dos veces r cierto multiplicado por g más un medio de b al cuadrado pero mira que b al cuadrado es cuánto g por r si puedo cancelar todas las gravedades y voy a tener esa velocidad la saco perdón esa aceleración la saco con la definición cuál aceleración donde saco b cuadrado esto es aceleración centrípeta claro sabes que esto es igual a esto pero vos también sabes de que el el doble pues es b sobre r entonces reemplazo esto aquí y digo que la aceleración centrípeta es igual a b al cuadrado sobre r al cuadrado multiplicado por r cancelo este con este y ya tengo que la aceleración centrípeta como tal es b al cuadrado sobre r que es lo que tengo donde está aquí míralo listo gracias vale entonces a ver por energías sí claro claro es que ahí lo estamos haciendo por energías lo que pasa es que lo que yo estoy haciendo aquí en esta parte dinámica es encontrando esa velocidad al cuadrado sí para poder encontrar esa velocidad al cuadrado si no no lo puede sacar o sea literal si no no lo puede sacar entonces pilla vos llegas tenés aquí 2 r cierto más r medios sumo esas 2 estos 2 por 2 4 4 más 1 5 5 medios 5 medios de r multiplicado por h perdón es igual a h y esto pues h es igual a 2.5 r la respuesta correcta es la d es a la altura mínima cierto profe si es a la altura la pal debe ser lanzada para que dé la vuelta completa altura mínima si básicamente gracias ustedes desean que les haga también el recortecito a este ejercicio o simplemente por favor si esta grabación queda guardada si esto creo que hasta la monta youtube y todo miércoles un momento esto acá y el whatsapp coge la herramienta recortes digo nuevo y lo copiamos cierto clear all driving esto aquí y lo pegamos entonces aquí está listo ese ejercicio está claro muchachos si quedó claro ese ejercicio si gracias listo bueno una fuerza actúa tangencialmente sobre una partícula que se mueve sobre un círculo cierto una fuerza actúa tangencialmente sobre una partícula que se mueve sobre un círculo de radio r y con magnitud ft igual a k multiplicado por teta siendo k constante cuando la partícula barre un un ángulo la fuerza ft realiza un trabajo igual a ¿cómo lo harían? cuénteme tenemos la magnitud de la fuerza que sería ft igual a k teta cierto k por teta es decir más precisamente ¿por qué esa respuesta? porque mire una cosa en particular aparece el r ahí ¿por qué multiplicado? sería una fuerza constante no listo la fuerza breve ¿pero por qué tiene el r ahí en la respuesta? porque es como el que representa la longitud ¿no? ajá porque siempre va la longitud siempre va a ser la misma ¿no? sí pues del centro del centro del círculo hasta donde está esa bolita esa partícula listo pero es porque básicamente eso es lo que yo aseguro de que sea un sector circular si me explico entonces ¿qué va a pasar aquí? esto se hace de la siguiente manera yo tengo que el trabajo es igual a la integral ¿cierto? de un teta 1 hasta un teta 2 ¿cierto? de la fuerza que en este caso sería k por teta ¿cierto? y multiplicado por una r entonces esa r yo la saco pero después listo yo la aplico pero después por decirlo así multiplicado por el diferencial de teta entonces si yo solo hago solo hago el ángulo el ángulo automáticamente estoy diciendo de que solamente es este angulito así pero cuando yo le meto la r estoy aprovechando es básicamente todo este sector circular ¿sí? por eso para encontrar el sector circular es el radio multiplicado por el teta o sea por el ángulo bloqueo bar ¿listo? entonces ¿qué pasa? que cuando yo hago la integral yo voy a tener que k es una constante y el teta quedaría teta cuadrado ¿cierto? evaluado entre el teta 1 y el teta 2 entonces mire que es el final o sea el teta 2 menos el teta 1 y aquí es donde se genera ese delta de teta ¿sí? entonces eso me daría igual a k ¿cierto? ah bueno perdón eso es dividido 2 k multiplicado por el delta de teta ¿cierto? al cuadrado y todo esto dividido 2 ¿sí? pero para poder generar que el trabajo me haga en ese sector circular pues sería k multiplicado por el r multiplicado y el r que multiplica a ese ángulo arriba y así se encuentra esto profe perdón ¿por qué pusiste el r? pues ¿qué me representa el r? el sector circular eso te te determina un sector circular ah listo gracias ¿sí? bueno eh giro y ¿qué más? vamos a ver ¿qué más hay por aquí? listo la energía potencial de un sistema de fuerzas unidimensional es mostrado en la figura ¿cierto? es cierto que la fuerza bueno que en ave la fuerza es nula ¿sí? y en bc la fuerza va hacia la derecha bueno ¿cómo lo analizarían muchachos ustedes con respecto a la parte teórica? porque eso es pura teoría bueno es como si tuviéramos una pelota en que en una mesa y la dejáramos ahí cierto tiempo y ya después la soltáramos no pero es que desde el inicio está aumentando hasta hasta sí después le quitó la fuerza ¿cierto? por eso es así nula no tiene pendiente ¿cierto? pues de a a esta vez se mantiene constante esa energía potencial de a hasta b si se mantiene constante y luego cae exponencialmente hacia abajo exactamente ¿a qué se requieren con fuerza derecha fuerza izquierda? esas preguntas por ejemplo son preguntas que a mi parecer cuando yo la vi me pareció muy muy extraña muy bueno tiene muchas opciones ¿cierto? ¿por qué? porque puedo decir que una fuerza se aplica hacia la derecha una fuerza se aplica hacia la izquierda o sea es la dirección al cual va el sentido pues de la fuerza ¿sí? es eso simplemente ¿sí? entonces en el ejemplo uno puede crear infinidades de ejemplos en la mente y yo decía pero 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 o sea ¿cómo van a tirar esta vaina así? si se supone pues además porque si de pronto es una fuerza pues yo puedo pensar en una fuerza opuesta al movimiento claro claro totalmente claro o sea tú te puedes imaginar lo que tú quieras ¿sí me explico? lo único claro ahí para mí es eso que la fuerza es nula de nave ¿sí? eh que la fuerza va hacia la derecha pero yo ¿cómo puedo decir que la fuerza va hacia la derecha si va decayendo ¿sí o qué? tal vez porque está en el eje de X eh o sea como que lo que hay en el eje de X sería una distancia exactamente igual sigue siendo muy confuso claro ¿por qué? ¿por qué? porque mira mira lo que o sea lo que pasa o sea esto puede pasar claro pero ¿qué pasa? o sea es como si vos tuvieras digamos un sistema más a resorte ¿cierto? un sistema más a resorte ¿cierto? entonces ¿qué pasa con el sistema más a resorte? que cuando vos vas eh eh aumentando pues digamos la 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 fuerza ¿cierto? ¿qué pasa? la tensión o sea o sea cuando vos empezás a jalar pues este cosito hacia acá el bloquecito la tensión va a aumentar hacia este lado ¿cierto? al lado izquierdo ¿no? pero si vos lo comprimís te va a generar una fuerza hacia el lado derecho ¿no? ¿cierto? y mira que la distancia por ejemplo la distancia la distancia aquí disminuye en esta parte ¿cierto? pero la fuerza va hacia la derecha y mira que la distancia aquí está aumentando ¿pero qué pasa? la fuerza va hacia la izquierda ¿sí? si lo están viendo no lo ven ¿cierto? entonces por eso es lo que yo les digo y es más yo ese resorte hasta lo puedo poner así y ya me cambia todo literal me cambia todo ese ejemplo que 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 hice es que como que el problema es que no le dicen ¿no? ¿en qué situación se está tratando? ¿no? exactamente entonces recomendaciones preguntarle al profesor ¿cómo cómo sería la parte visual de ese de ese tipo de ejercicios? porque literal o sea no les dicen nada básicamente no les dicen nada una pregunta sobre esa misma sobre ese mismo punto en la parte en que está como constante la energía potencial porque es nula porque pues ahí como que no está en cero sino que está mucho más arriba entonces no sería nula no no lo que pasa es que lo que pasa aquí pues es de que es nula porque la derivada de eso tiene una pendiente cero o sea la pendiente de eso es cero ¿sí? o sea se mantiene constante o sea porque no hay un cambio exactamente eso es más por el movimiento porque podría decir que la velocidad de la aceleración serían constantes no habrían cambios en el movimiento y podríamos sufrir no hay aplicada ninguna fuerza ahí exactamente entonces la pendiente básicamente de esas curvitas son las fuerzas vos sabes que el trabajo es la energía ¿cierto? de ahí parte de la definición de energía y eso te dice una fuerza por distancia ¿cierto? si hasta ahí vamos bien si hasta ahí bien listo entonces por ejemplo mira este comportamiento por ejemplo es de esto ¿cierto? y mira cuál es la pendiente la fuerza ¿sí? ah ya ya entonces la pendiente sería la fuerza y si la fue y si la pendiente es cero pues la fuerza es cero de pronto pensándolo así con el tema del resorte y sabiendo pues que por ejemplo con el tema de las pendientes al comienzo en la o hasta la fuerza pues le podría decir que va positivo ¿cierto? porque la pendiente está creciendo es positiva la pendiente ¿cierto? en cambio en la ve y las a la c es negativa entonces como si si uno estuviese si uno coloca ese resorte y uno lo estuviese corriendo hacia la izquierda pues por ser negativa ¿cierto? sí realmente la fuerza que estaría haciendo de resorte como está comprimiendo estaría estaría haciendo al contrario la de la fuerza potencia elástica que pues lo tiene como el menos o la de Huck creo que la de Huck pues lo tiene la de menos que si usted lo tira hacia la derecha realmente va a tirar hacia la izquierda la fuerza o si usted lo empuja hacia la izquierda va a tirar hacia la derecha sí claro es la fuerza de restitución que es la ley de Huck eso parte de la ley de Huck la ley de Huck te dice esto de que la fuerza elástica es igual a K por X ¿cierto? pero cuando hablamos de energía yo integro eso y te voy a dar K por X al cuadrado ¿cierto? un medio de K por X al cuadrado miren este comportamiento eso es un comportamiento ¿qué tipo de funciones es esto muchachos? es una función cuadrática cuadrática exactamente por eso tiene ese comportamiento así pero lo que dice el compañero es muy cierto yo puedo guiarme en cuanto a los ejemplos pues de los resortes ¿sí? y y claro hacer ese análisis de que si yo pues lógicamente empujo empujo digamos la masita pues ¿ustedes alcanzan a ver el cursor? estamos viendo otro ejercicio sí pero están viendo el cursor ahora en la lupita sí ahora sí la lupita listo entonces claro si ustedes empiezan digamos a empujar a empujar el resorte lo tengo acá pues ¿cierto? y ustedes lo jalan hacia este lado pues el resorte te va a tirar hacia la izquierda ¿cierto? y si vos comprimes el resorte que yo les decía si ustedes comprimen el resorte o sea lo mandan hacia acá el movimiento ¿qué es lo que van a hacer? el resorte te va a empujar te va a mandarlo a la derecha eso se analiza así con esto pero para mí la pregunta está como muy no sé tiene muchas interpretaciones no sí exactamente claro la verdad es que sí bueno a ver les cuento este ejercicio es muy parecido al que yo les envío a ustedes dice una partícula se coloca en el interior y en el borde de un cono invertido de radio R que rota con velocidad angular constante o sea W constante alrededor de su eje si entre la partícula y la superficie del cono no hay fricción el ángulo del cono es cuéntenme como lo haría muchachos hola con componentes rectangulares despejando teta tengo entendido que no va un momento lineal a ver componentes rectangulares primero que todo qué harías ahí qué es lo que vos harías ahí pues como ver la mitad del cono y la superficie como la hipotenusa listo o sea generar como una especie de triángulo rectángulo o qué como una vaina así o qué sí pues como si el radio fuera un cateto por ejemplo eso entonces qué pasa que vos aquí tienes que hacerle un diagramita pues a la bolita cierto entonces el diagrama de la bolita sería algo así mira perdón sería algo así si o qué cierto entonces aquí hay un peso cierto un W recordemos esto aquí hay un ángulo fi sí entonces si yo trazo esto bueno y trazo esto aquí hay una normal cierto no pero por qué sobre un plan inclinado si se supone que como que la bolita no está cayendo para adentro sino que está dando vueltas en el borde no la partícula se coloca al interior y en el borde de un cono cuando te dice aquí al interior es porque ya está dentro del plano yo lo veo así pues pero el movimiento no sería o sea como que ella en vez de caer daría vueltas por el por alrededor o sea como que el movimiento sería de derecho no en la inclinación no ahí depende de la velocidad en la que esté girando cierto para pues porque si vas a una velocidad tengo entendido si va en cierta velocidad va a ir decayendo hacia el interior del cono pero hay otra que si se mantiene a una velocidad constante va a mantenerse como arriba creo que es por la afuera centrífuga si por la afuera centrífuga entre más arriba tiende a salirse o sea cuando cuando hay mayor velocidad cuando hay velocidad máxima la esferita tiende a salirse cuando hay una velocidad menor o más pequeña la esferita tiende a caer a la parte del pico del cono no pues eso fue estar un ejercicio que yo lo expliqué inclusive y yo se los aquí es constante sí yo la verdad lo veo como si estuviera o sea como si estuviera esto aquí así cierto es el conito y la esferita estuviera por aquí en el bordecito o sea como si estuviera dando vueltas hasta caer al fondo que no sobre un mismo plano pues sin caer exactamente es constante sí yo lo veo así o sea eso aquí es el bordecito del cono pues esa parte de perdón esa parte pues de aquí arriba o sea por ahí ponerle por ahí está aquí esto es el bordecito del cono sí yo lo veo así sinceramente pues porque si no la verdad lo miraría como todo perpendicular y sería algo no sé un poco extraño ¿no? sí sería algo extraño pues o sea que estuviera horizontal y diera vuelticas ahí sí la verdad para mí ese tipo de movimiento sería un poco extraño pues eso sería como una espiral hacia abajo si fuera a caer sí algo así pero esos movimientos todavía no los no los han visto entonces bueno tengo la normal tengo la el peso qué más viene vos qué más bueno cuál sería el ángulo que forma el W con el plano un ángulo de 90 no pues de 90 en la parte superior y abajo sería el que ya tenemos ahí sí pero dónde va con respecto a qué eje va sí ahí sí ya me perdí sería X y Z sería con respecto a X eso sí cierto sería ahí entonces voy a tener en la parte radial cierto la parte radial escúchese bien sería la parte que va hacia hacia el centro de la de la de la ¿cómo se llama? hacia el centro del cono cierto sería la parte radial listo entonces si yo hago una sumatoria de fuerzas en Y sería igual a cero cierto pero sería que ahí encontraría el valor de la normal pero no tengo fricción entonces no me sirve para nada pero en un momento muchachos ya entonces pero no tendría nada o sea no serviría para nada ¿cómo sería la sumatoria de fuerzas en cuanto al eje radial? ¿cuál sería eje radial muchachos? sería R por coseno de teta ok ah ya veo por qué ya veo por qué nunca rotan los planos en estos ejercicios de 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 conitos ya veo por qué es que jamás rotan los planos esta gente hace siempre esto así y tienen aquí una normal bueno la normal es esta sigue siendo esta pero el ángulo que tiene es la normal o sea la normal es el que tiene tendría el ángulo ahí claro para poder hacerle la sumatoria con el eje x el radial pues y poder encontrar esa y poder tener en cuenta esa aceleración centrípeta entonces este angulito básicamente sería este en este caso si espérenme un momento muchachos que no 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 o sea no vi no encuentro la geometría ok si sería este bueno a ver entonces ahora sí sería sumatoria de fuerzas en el eje radial sería igual a la masa por la aceleración centrípeta cierto la aceleración centrípeta es básicamente W al cuadrado sobre por R el R ya no lo dan cierto sumatoria de fuerzas con respecto a al radio sería la normal multiplicado por el seno de teta cierto si opuesto al ángulo ajá pero yo no entiendo por qué la normal va hacia adentro del cono porque porque tiene una componente porque la normal de aquí tiene un ángulo y yo estoy encontrando la componente horizontal ah ya 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 es la componente listo eso entonces eso sería igual a la masa por la aceleración centrípeta cierto en una sumatoria de fuerzas en y puedo encontrar el valor de la normal es decir la normal multiplicada por el coseno de teta cierto es igual perdón dice que es igual ah no si es igual al peso cierto eh sería mg es cierto entonces esta normal sería igual a mg dividido el coseno de teta cierto entonces que voy a hacer yo acá digo que mg sobre el coseno de teta multiplicado por el seno de teta si es igual a m por ac bueno m por w al cuadrado por r cierto cancelo las masas seno sobre coseno cuánto es tangente tangente entonces tendría aquí la tangente de fi o de teta como lo quieran llamar si igual a w al cuadrado por r cierto sería dividido entre g entre g y la cuestión aquí es cuál es que es la respuesta si es esa pero la tiene al revés la tengo al revés la tengo al revés que ahora pasa a dónde miren muchachos si fallé no sé despejando algo o algo así que será que falleó para que me dé la respuesta c vení si yo lo hago con la con la por ejemplo si yo lo hago con el peso o sea si yo digo que el peso por ejemplo es el el que tiene el ángulo o sea sería la sumatoria de fuerzas en x cierto bueno el radial pues no ya no tendría eso se lo hizo con internos alternos se lo hizo porque es que porque no lo hace con el ángulo del cono ese es el ángulo del cono sino que no esta etapa es o a qué te refieres como rotar el plano si hiciste con el ángulo alterno no 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 te entiendo eso esa o sea como dice para para ver esa parte de allá el ángulo que tiene la normal el ángulo que tiene la normal sería ese ángulo ahí que tengo que hacer la construcción geométrica pero la verdad tengo pereza de ponerme a hacer las construcciones porque el peso como como n coseno de de teta n coseno de teta y yo estoy mirando me da como si fuese el seno ah porque el ángulo está con respecto a ye si me explico porque el ángulo de la normal está con respecto a ye entonces es la componente vertical de la normal menos el peso es igual a cero ya lo químico que dice ahí fue pasar el peso al otro lado que o positivo si me explico sino que es complicado verlo en esa gráfica que hiciste si si yo sé y hago unos matachitos ahí ese es un menos z el que estaría como en la parte del radio como así menos z pues a mí me da que que el pi sería el ángulo que hay entre la normal pues de la bolita inclinada con respecto al al eje que sería como el radio de ese cono al eje x exacto entonces vamos a ver vamos a ver si por ese lado si lo que yo tengo es mala la construcción aquí entonces hagámoslo así pues digamos en en r sería igual a masa por aceleración centrípeta si o que entonces tengo aquí que el n multiplicado por el coseno de teta cierto y es igual a la masa por la aceleración centrípeta en el otro caso de y es igual a cero y eso sería pues que las la la normal multiplicado por el seno del ángulo teta el ángulo como quieran llamarlo sería igual a m por g si o sea n sería igual a m por g sobre el seno de teta cierto si voy a reemplazar esa normal allá sería mg cierto sobre el seno de teta multiplicado por el coseno de teta y eso sería igual a la masa por la aceleración centrípeta si cancelo las masas y tengo que g por el coseno de teta sobre el seno de teta que eso ya sería cotangente es igual a la aceleración centrípeta o sea w al cuadrado por r ¿sí? sí sí ah ok y aquí me quedaría g sobre w al cuadrado multiplicado por r que sería igual al seno sobre coseno sí y claro y eso ya sería la tangente tangente de teta y ya sacando la tangente inversa pues me quedaría igual bueno la tangente inversa perdón de g sobre w al cuadrado por r sería igual a ese ángulo exótico o sea que si estaba bien hecho es lo que más despejado sí básicamente y la construcción la había hecho mal el tema del ángulo fue el tema el tema sí fue la construcción en la parte de la construcción geométrica pues Juan podemos dibujarlo otra vez pues así un poquito como para entenderlo estaba dibujando profe el pues la manera en que lo razoné para sacar ese ángulo pues que es más fácil ah ok ok si alargamos más ese plano pues este planito pues si lo alargamos más así sí y colocamos ese esa bolita digamos pues transportemos esa bolita al a precisamente o sea aquí esta parte esa parte para que sea más más visible listo es decir mando eso aquí cierto sí la normal sería una fuerza aquí eso el contrario del peso sería la que va hacia arriba y el sí es cierto el contrario del peso pues el el contrario de la dirección es el peso hacia abajo entonces el sentido contrario sería hacia arriba y entre entre ese de arriba con respecto a ese diagonal que alargamos es el mismo ángulo si me aguantan el ritmo de aquí es sí 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 ni por alternos entonces entonces ya uno empezando pues con complementos como son puros puros trángulo rectángulo entre los dos planos claro o sea esto es que haría salvajes quedaría bajo el delfi ese omega quedaría ahí sí 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 señor así gracias sí señor quizás es lo cierto voy a recortarlo y se los voy a pegar listo y bueno muchachos nada creo que eso ya sería todo por hoy chau